Con mucha expectativa, con muchas ganas de trabajar y que esta fiesta que ya es tradicional acá en San Jerónimo Norte y en toda la zona pueda seguir realizándose de la mejor manera. Bueno, ya lo estuvieron diciendo ustedes, el sábado 3, domingo 4 de diciembre, vamos a estar a full todo el fin de semana. Bueno, ¿cuál es el cronograma de espectáculos que vamos a vivir tanto el sábado como el domingo? Bien, el sábado vamos a comenzar a la hora 21, con la apertura del grupo de danza folclórica Surcando Tiempos. Luego va a estar la actuación de la orquesta Sillertal, Sillertal Orchester va a estar tocando, que este año estuvieron cumpliendo 60 años de vida, así que van a traer toda la música alemana y de ese sector de Europa, acá para que toda la gente de la música, la auténtica música cervecera. Va a estar también luego el grupo Teorema de Santa Fe, con todos sus clásicos, haciendo una actuación hace mucho que no veíamos al grupo Teorema y van a estar arriba del escenario. Luego la gran presentación de Juan Fuentes, bueno, si bien recuerdan, Juan Fuentes, es integrante del grupo Los Guairas, bueno, ahora está como solista y lo vamos a tener, vamos a tener esa espectacular voz en el escenario, y el cierre de la noche con Los Pericos. Eso va a ser el día sábado. El día sábado, exactamente, van a estar, el servicio de bar va a estar a cargo de instituciones de la localidad, va a estar el Club Libertad con el vole y con el fútbol, vamos a tener también las distintas cooperadoras de las escuelas, con un bar también. Y bueno, algo que vamos incorporando de a poco y que ya cada vez más empresas lácteas se unen a la propuesta es presentando distintos stands en la plaza con degustación de sus productos y un poco promocionando esto que por algo es la fiesta de la leche y bueno, vamos a tener a las empresas lácteas presentes. Al menos algunas va a haber y bueno, queremos que cada año esto se vaya agrandando y pueda hacerse también tradicional en la fiesta. Seguramente. Bueno, y el día domingo, ¿con qué nos vamos a encontrar? El día domingo hacemos como dos partes hacemos. Primero comenzamos a las 18.30, donde va a haber el gimnasio Interlock Bike. Van a estar haciendo una representación en el escenario a las 18.30. Luego vamos a tener a Luca Maciel, deportista de nuestra ciudad, que está siempre con su bicicleta BMX, que estuvo participando y se está preparando para participar también de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y bueno, va a estar él con unos compañeros pertenecientes también a la selección argentina de BMX haciendo una demostración y va a cerrar el grupo de gimnasia deportiva del Club Atlético Libertad. Eso por una parte. Luego, a las 21 horas, vamos a comenzar con la música. Van a estar participando en el escenario alumnos de la Escuela Municipal de Música. Van a demostrar un poco lo que estuvieron trabajando durante el año. Todos recordamos aquí que son todos instrumentos de viento, que es un poco lo que más se está buscando y era lo que faltaba en nuestra ciudad. Y bueno, estamos de a poco llevando adelante este proyecto. Luego van a estar el grupo Fulanas de Santa Fe, con todo el rock nacional e internacional. Y va a cerrar a pura cumbia el Brujo Ezequiel. Bueno, es para todos los gustos, ¿no? El cronograma está pensado para la familia, para todas las edades y para todos los gustos musicales también. Seguro. Fíjate que tenemos música suiza, música del recuerdo, folclore, el reggae, rock nacional con los pericos, rock nacional e internacional con fulanas, cumbia con el Brujo. Quiero, bueno, una variedad para que toda la gente de San Jerónimo y la zona pueda disfrutar de esta fiesta, pueda estar presente y poder seguir agrandando un poco lo que es esto. Seguramente. Bueno, la invitación está hecha, como bien decías, no solamente para gente de San Jerónimo, sino también para toda la región que, como siempre, acompaña en la realización de ese tipo de eventos. Seguro, seguro. Bueno, recordar también que es entrada libre y gratuita, un esfuerzo muy grande que se hace para que toda la gente pueda tener acceso a esta fiesta. El escenario, como siempre, lo armamos aquí frente a la municipalidad, mirando hacia la plaza, donde tenemos un gran espacio para que se pueda instalar toda la gente, pero después también hay juegos para niños, tenemos todos los artesanos, artesanos y emprendedores, en una de las calles aledañas a la plaza, algo que se va armando y que es muy lindo para que la gente pueda disfrutar de una gran noche.